He visto un corazón sufriendo por amor La luz y la ilusión se fue con el adiós Abre tus ojos y no mires atrás Solo el futuro te llevará Podrás sanarte y vivirás mejor Mira adelante, pronto saldrá el sol No pienses más en él No gastes en su amor Mira en tu vida ya Será mucho mejor Nunca te quiso y lo sabes muy bien Fuiste culpable, también rehén No es nada bueno, vos no supiste ver Ya no te juzgues, él ya se fue Nunca te quiso y lo sabes muy bien Fuiste culpable, también rehén No es nada bueno, vos no supiste ver Ya no te juzgues, él ya se fue Nunca te quiso y lo sabes muy bien Fuiste culpable, también rehén No es nada bueno, vos no supiste ver Ya no te juzgues Ya no te juzgues, él ya se fue 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 No te juzgues, él ya se fue